Con el fin de hacer más rigurosa la normatividad del trámite de registro a persona indeterminada, el Ministerio de Transporte expidió la resolución 3282 de 2019, con la cual se reglamenta el procedimiento para registrar ante un organismo de tránsito el traspaso de un automotor. Con el fin de que el propietario, que lo tenga a su nombre, pero que lleve más de tres años, que no sepa dónde está ubicado el vehículo, no tenga como presente el paradero, pueda sacarlo del sistema y así evitarse que le estén llegando impuestos y multas. Y por otra parte el poseedor también se beneficia, ya que en el momento de que este vehículo sea sacado del sistema por parte del propietario, en el momento que sea requerido y se encuentra persona indeterminada, el vehículo se inmovilizará y por lo que no se encuentra en el sistema, él no podrá sacarle el SOA y la revisión tecnomecánica. Entonces por eso se hace necesario, tanto se beneficia el propietario como tenedor del vehículo. Esta resolución empezó a regir a partir del pasado 5 de agosto y tiene una vigencia de tres años. Cada propietario de estos vehículos se acerca a la secretaría donde lo tuviera registrado para que inicie los trámites correspondientes. Recordarle al propietario de que si él en el momento no puede acercarse a la secretaría donde está registrado su vehículo, puede darle un poder, una poder a autorizarlo para que haga el trámite respectivo. Luego de hacer el trámite, el organismo de tránsito tendrá un término no mayor a 10 días hábiles para verificar el cumplimiento de las condiciones dispuestas en la resolución.